Hola, nosotros somos alumnas de Primero B y vamos a hablar sobre los recursos naturales. Para empezar, ¿cáles nos podrías explicar qué es el ambiente? Sí, el ambiente es el conjunto de factores externos que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Estos factores afectan directamente sobre el desarrollo, crecimiento, reproducción y supervivencia de los seres vivos, por lo que influyen la estructura y la dinámica de las poblaciones y las comunidades biotijas. Jani, ¿nos podría decir cuándo un elemento natural es considerado como un recurso? Es considerado natural cuando se lo modifica por el humano. ¿Pueden explicar cuál es el uso de los recursos naturales? Sí, los recursos naturales se usan para satisfacer las necesidades humanas. Curen nuestras necesidades biológicas como la ropa, alimento, una vivienda, etc. Básicamente, los recursos naturales contribuyen a nuestro bienestar. Además, se dividen en dos los recursos naturales. Los renovables, que son todos aquellos que se pueden utilizar y no se van a acabar, ya sea porque vuelven a su estado original o se regeneran más rápidamente o en más cantidad que cuando se utilizan. Y los no renovables. Estos recursos no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados, al igual que los renovables, porque se acabarían. Paz, ¿nos podrías explicar las distintas etapas por las que pasa el petroleo? Sí, las principales etapas de realización son. Uno, la instalación de equipos de superficie. El jefe de producción está conectado a la cabeza del pozo para permitir el acceso a su interior. Dos, acondicionamiento del pozo. Es bajada una columna con el fin de salir del interior de la capa en condiciones para recibir el equipo necesario. Tres, sustitución del líquido en el interior del polvo por un fluido de conclusión. Jani, ¿nos podrías decir qué es un recurso estratégico? Los recursos estratégicos son aquellos recursos indispensables internacionalmente en una sociedad que llegan a ser necesitados mundialmente. ¿Y qué es el agua virtual y por qué se llama así, Juli? El agua virtual es el agua de producción de bienes y servicios. Se llama así porque no se puede ver, pero sí está presente en las comidas, por ejemplo, en los bienes y servicios, como dije anteriormente. Jass, ¿cómo se puede clasificar el agua? Bueno, el agua se puede clasificar de diversas categorías, teniendo en cuenta su composición química y las propiedades físicas o químicas. Jani, ¿nos podrías explicar el comercio del agua virtual? El comercio virtual del agua es el flujo oculto de agua si se comercializan alimentos u otros productos de un lugar a otro. ¿Qué es la economía ecológica? Juli, ¿puedes explicar los conceptos que relaciona con el agua virtual? La economía ecológica es la ciencia de la gestión sostenible o el estudio y valoración de la sostenibilidad. Es un conjunto de modelos de producción integral e incluyente que toma en consideración variables ambientales y sociales. ¿Qué es la huella hídrica y cómo se calcula? La huella hídrica es un indicador de uso del agua dulce que hace referencia tanto al uso directo del agua de un consumidor o productor como a su uso directo, indirecto. Se obtiene con la suma total de agua consumida, evaporada y contaminada en todo el proceso. Jani, ¿nos podría decir a qué se le denomina suelo, cómo está compuesto y cómo se forman? Se le denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que está conformada por tres capas. La superior está compuesta por rocas, la intermedia, que está formada por agua, arcilla, piedras y arena. Y la superior, que está compuesta por mantilla, es decir, por arena, minerales y animales. Ahora, vamos a explicar los distintos tipos de suelo. ¿Puedes empezar, Juli? Los primeros tipos de suelos son los arenosos. Son secos, ásperos y no retienen bien el agua, por lo que esta drena con mayor velocidad. Se caracterizan por tener la temperatura, por retener la temperatura y por contar con partículas más grandes. ¿Podrías explicar los suelos limosos? Están compuestos por arena y arcilla, son de color marrón oscuro y, a diferencia de los arenosos, en estos suelos, las partículas son de menor tamaño y más suaves. Además, logran retener los nutrientes y el agua durante más tiempo. Gracias a sus nutrientes y humedad, se trata de suelos fértiles aptos para el cultivo y en él se desarrollan casi todas las especies. ¿Jani, nos podrías decir qué son los suelos arcillosos? Están compuestos por granos finos amarillentos. La mitad de ellos son de arcilla, lo que hace que retengan mucho el agua y los nutrientes. Como tienen poca porosidad, no se airean, sino que forman charcos y hasta puedan producirse, por lo que no es una buena opción para la agricultura. ¿Y qué es la biodiversidad, JAS? La biodiversidad o diversidad biológica es el término que se hace referencia a la amplia variedad de los seres vivos en la Tierra. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie. Esto permite la combinación de múltiples formas de vida, diversidad de especies, vegetales y animales que viven en un espacio determinado. ¿Jani, nos podría decir por qué algunas especies del planeta desaparecen y por qué es importante conservar la biodiversidad? Las causas de las extinciones de las especies pueden ser muchas, como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura de animales exóticos, la contaminación, la desaparición de los bosques por tabla de árboles o el cambio climático. Es importante cuidar la biodiversidad porque ella es esencial para la duración de la vida en la Tierra. Esto es el resultado de millones de años de evolución del planeta. El resultado es el desarrollo y supervivencia de numerosas especies, entre ellas la raza humana. Juli, ¿puedes explicar la mochila ecológica? Sí. Son todos los materiales y recursos que se utilizan para la elaboración de un producto. Desde la materia prima, producción, transportes, desechos que se generan, etc. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Gracias.